Pero esta mierda como me pone tío Ríete, ponte un ríete Oye mira, tiene las manos de fiesta Vamos, vamos Ángel Oye chavales, ¿dónde está este parrito? Dios, tengo los pies súper empapados Yo tengo todo inserto Hola, hola Hola ¿Y está abriendo? ¿De qué? ¡Ay, Kiki! ¡Kiki, dale! ¡Kiki, dale! ¡Toma, toma! Eso ni coloca ni nada, en serio ¡Aspira fuerte! ¡Eh, qué asco tío! ¡Hala loco, mira! ¡Lo que hago yo con un pollo y una tarjeta! ¡Shh! ¡Joder tío, joder pobreza mí! ¡Ah, ah! ¡Ay, no! ¡Ay, parece su nada! ¡Joder! ¿La música? La han apagado para hablar con Lelio ¡Hala, eh, chelio! ¡A mí no me toques! ¡Me cago en tu mona!